Yo creo que lo están haciendo más accesible a todos los trabajadores porque están ayudando en las cadenas de suministro a que todos los procesos sean más rápidos a que esta tecnología sea más accesible sobre todo a la gente joven y sobre todo a la sostenibilidad a reducir la siniestralidad laboral y yo creo que son puntos muy importantes para las empresas Lo que deberían hacer es promocionarse más toda esta digitalización dentro de la logística dentro de los grados formativos No sé si hay grados formativos suficientes como para atraer a un alumnado que luego quiera dedicarse a eso porque hay muchísima gente que entiende que la logística son solo camiones y hay muchísimo más Hay una planificación dentro de la empresa hay una manera de actuar dentro de las cadenas de suministro y todo esto yo creo que deberían haber grados formativos o cursos en los que se pudieran explicar todos estos procesos y atraer muchísimo más a toda esta gente que luego deberían incorporarse al mercado laboral Bueno, yo la he visto muy animada hay muchas opciones de todo tipo hay muchas empresas, referentes y yo creo que está muy interesante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!